Hola Andrés, buenos días. Muchas gracias por participar en esta edición de Tech for Good Series. Vos que sos difícil de convencer, súper agradecida que estés aquí en este espacio para hablar sobre algo que yo sé que te apasiona mucho y que además que sé que sos una de las personas, otras personas que auténticamente ha practicado y desarrollado el concepto en la práctica y la teoría de la colaboración. ¿Y por qué el tema de la colaboración en un espacio donde hablamos de tecnología? Que eso es algo que seguramente vos nos vas a explicar un poco mejor, pero es porque recurrentemente vemos la salida de nuevas aplicaciones, plataformas, y pareciera que como por osmosis van a llegar los usuarios, va a crearse la comunidad, va a tener tracción la idea. Y pues poco se habla a la hora de emprender un proyecto de tecnología, de lanzar una nueva iniciativa, de cuáles van a ser los principios y cómo se va a expresar la colaboración, qué es lo que va a nutrir esa tecnología, esa plataforma o esa idea. Entonces, pues por eso y para platicar un poco sobre ese tema y un poco de vos y tu trayectoria, que es sumamente interesante, creo, para cualquier persona interesada no solo en el mundo de la tecnología, sino también el mundo empresarial, el mundo del crecimiento de las startups, el mundo del crecimiento empresarial y desarrollo. Y creo que uno de tus grandes superpoderes es saber agarrar ideas y transformarlas en realidades. Así que muchas gracias y si quieres para iniciar, nos contás un poco sobre vos, quién sos, un ciudadano del mundo y cómo llegaste al tema de la colaboración y al tema de la tecnología. Genial, querida Anely, qué placer compartir contigo este espacio. Siempre admirado desde cada cosa que ejecutas, pero particularmente muy movido por este proceso de Tech for Good Series, yo creo que es fundamental contar buenas historias de manera organizada, clara y masiva, como para lograr hacer este reconocimiento de personas y compañías que están logrando resultados sorprendentes a través de realmente crear modelos colaborativos que de repente emergen en negocios valiosos alrededor de problemas superimportantes sociales, ¿no? Entonces yo creo que está maravilloso todo lo que podamos hacer como reach out, awareness sobre estas compañías maravilloso. Yo solo soy un admirador de Caracas. Yo vengo como de una, ¿qué puedo decir? Como de un hambre por entender cosas, ¿no? Realmente, desde muy chico, una de las cosas que más recuerdo de mí mismo es como esta motivación a escuchar a adultos mayores, que es algo loco, ¿no? O sea, esta afición por tener buenas conversaciones con adultos mayores, que me parece que son la representación natural de la trayectoria, del aprendizaje, del desarrollo. Y podría terminar diciendo de la sabiduría, que no necesariamente siempre podemos que se cumpla eso, ¿no? Pero sí de esa experiencia que recauda el mejor proceso de aprendizaje que son las experiencias. Y a partir de eso fui muy motivado por algunas cosas en mi vida. Una de esas fue la Biblia, valga decir proverbios, y las discusiones profundas alrededor de entender temas, del concepto, del conocimiento, del entendimiento y de la sabiduría. Y más adelante en mi vida, pues yo empiezo, pues estudio en una escuela normal, pero al mismo tiempo estudio en un conservatorio de música y nocturno estudio electrónica. Y eso me lleva como a empezar a profundizar en la tecnología. Y acá es donde entra como una parte importante, ¿no? Y es, bueno, al profundizar en la tecnología a tan temprana edad, en cierta manera requería entender cosas, requería encontrar conceptos digeridos, conocimiento, que no era tan fácil de acceder. Entonces, de hecho, ahí partiremos ahorita de cómo entro, ¿no? Un poco a la tecnología y a la colaboración. Pero creo que desde ahí nace un poco, cuando estudio música, producción musical, me motivaba por entender cosas que solo podía encontrar de manera correcta o un poco digerida en comunidades colaborativas alrededor de ello. Y básicamente empecé a participar en foros, en muchos foros cuando tenía 12, 13 años, porque quería profundizar en el entendimiento de la música, estudiaba al mismo tiempo electrónica, entonces diagramaciones, inclusive pues en la electrónica hay como pequeñas piezas que no son fáciles de encontrar en ningún lugar. Entonces, al fin y al cabo, a mis 12, 13 años, la única manera de poder llegar a eso era poder hablar con alguien o en China o en Japón o en cualquier país que me pudiera revelar cómo habían llegado a esa respuesta. Y desde ahí me empiezo a involucrar un poco en la tecnología y la colaboración. Pues voy a hacer un avance en la vida solo para cerrar la introducción. Pero desde ahí como que empiezo a participar en muchos espacios. Eso me lleva pues a estudiar electrónica, después estudio desarrollo de software, en avian software. Ahí empiezo a, justo luego de eso, entro a Microsoft. Luego participo en procesos de consultoría, management consulting. Luego empiezo a participar en una comunidad de la que hablaré ahora que es divina o me parece que es una esencia muy interesante alrededor del emprendimiento que emergió en el 2010, 2008, que se llamaba Startup Weekend, después Techstars, trabajo en la organización por un tiempo. Y luego vuelvo a consultoría, me doy como un espacio sabático y entro a Google por algunos años. Entonces por ahí viene como un poco mi trayectoria que emerge realmente la colaboración y el entender cómo lograrlo de la mejor, como de manera más eficiente. No sé si de la mejor o la peor, pero de manera como eficiente. Me lleva a estar involucrado profundamente en distintos espacios que son facilitados por tecnología de muchas formas. Y eso me lleva a empezar a profundizar en el entendimiento de realmente cuáles son los principios de la colaboración efectiva hacia la tecnología y hacia el desarrollo económico. Participaba y generalmente tuve roles que me permitían entender la región de América Latina completa. Y veía los retos que habían como para que empresarios en etapa temprana, que estuvieran creciendo con sus negocios o incluso más grandes que tenían retos que descifrar hacia sistemas complejos, debo decir, ¿no? Requerían los insumos, las intervenciones de múltiples actores para poder descifrar eso y no había formas sencillas de lograrlo. Y yo creo que eso ha evolucionado sin duda en los últimos tiempos por distintos factores. Posiblemente lo hablaremos un poco, pero eso nos lleva como a poder hacer mejor uso del crowd, ¿no? Del conocimiento colectivo de maneras más eficientes. Entonces yo termino en Google y en todos esos espacios pues siempre he sido como un aficionado, un fan. Básicamente un vagabundo intelectual. Entonces me lleva a ser un aficionado del conocimiento y ser ese aficionado del conocimiento también me lleva a estar muy emocionado y ser muy aficionado de las personas con buenas ideas, que están desarrollando negocios sorprendentes o por lo menos queriendo resolver problemas súper interesantes. Y esto conecta mucho con la otra, creo, capacidad que he desarrollado mucho, que es la parte de estrategia y desarrollo de productos, ¿no? Product management y product strategy, que es lo que se ha fortalecido mucho en mi carrera profesional hasta el día de hoy, digo, y que naturalmente tengo todo por evolucionar a partir de lo mucho que hay por aprender día a día. Oye, y de esto pareciera como que la línea transversal tanto en tu propia evolución como en lo que has hecho, lo que has desarrollado, es efectivamente la colaboración. Y solo para, digo que esta palabra es como democracia, como el amor, ¿no? Son palabras que se ocupan y se ocupan y se ocupan, pero pocas veces sabemos exactamente a qué se refieren. ¿Y qué es la colaboración y qué no es la colaboración? Claro. Primero, tal vez, o sea, como que si profundizamos, hacerse, solo el hecho de intentar hacerse la pregunta, ¿no? Realmente, ¿qué es? Posiblemente nos llevaría a intentar preguntarnos cómo se construye un proceso colaborativo. Porque el acto de la definición, inclusive, siempre está muy ligado a esta definición. Cuando yo me empecé a cuestionar esto, debo decir, yo decía, bueno, es que la definición semántica, ¿no? Es bastante explícita y es colaboración, de colaborate, que básicamente es juntos trabajamos, ¿no? O sea, como podemos ejecutar cosas. Y la evolución de eso nos puede llevar a la cooperación, ¿no? Que en teoría es como esta evolución hacia, no solo juntos trabajamos, sino que logramos objetivos, ¿no? Pero, y eso podría dejarnos en un espacio bastante específico de la definición de la colaboración. Pero cuando pensamos en la complejidad de lograr un proceso de trabajar juntos, empezamos a tener que retarnos a pensar en cómo se desarrolla una colaboración efectiva, ¿no? Y yo justo me hacía esas preguntas en un momento cuando estábamos muy retados. Justo estaba en Microsoft, me parece, hace unos 12 años, 13, 14, no recuerdo. Y teníamos mucho el reto de, bueno, cómo logramos impulsar a todos estos grandes tecnólogos que hay para que puedan tener un proceso más efectivo hacia el desarrollo tecnológico, empresarial, de cierta manera, ¿no? Y de esto. Entonces, cuando empezamos a intentar a crear estos procesos o a fortalecerlos, pues ya venía de mil foros, de Casa, Leanware, y cuanta plataforma peer-to-pee, o punto a punto existió entre el 1998 y el 2005, ¿no? Que fue como donde estallaron los protocolos de transferencia punto a punto. Pero ahí lo que me ponía a pensar es, bueno, es que la colaboración emerge como de tres etapas, ¿no? Que es lo que me retó mucho. Y es, primero, nace como de un interés común. O sea, lo primero que nace o que el punto de conexión para poder empezar a soñar con un proceso de colaboración efectivo es poder encontrarse a través de intereses comunes con individuos que de una otra manera están movidos por lo mismo que uno. Y ese proceso, ese espacio, lo que buscamos en esencia, ¿no? Lo que siempre se logra en espacios donde podemos conectar de manera libre, deliberada, pero libre, con actores con intereses comunes, es empezar las semillas de un desarrollo de confianza, de reconocimiento y de confianza. Porque lo primero es ese reconocimiento de, mira, guau, estás interesado, interesada en esas mismas semillas de lo que a mí me mueve. Y eso te da este reconocimiento, uno, ¿no? De, guau, me siento identificado y hasta abrazado sin estar abrazado. Y eso, en su esencia, va evolucionando hasta un punto de que realmente podamos llegar a ciertos grados de confianza, ¿no? De estos espacios que rompen esta tela de inseguridad, de temor, incluso de ansiedad alrededor de las relaciones. Ahora, de esa evolución normalmente y naturalmente siempre está la tecnología ahí, ¿no? Entonces, creo que hay muchos, empezaron a emerger muchos espacios de participar de espacios a través del interés que movía cada uno. Y recuerdo que ahí participé tanto en foros, que básicamente yo tenía un interés donde había gente interesada en lo mismo y coincidimos, pero yo no aportaba mucho ahí, yo realmente, yo estaba completamente interesado y reconocía a otros interesados conmigo en ese espacio. Y eso emerge, ¿no? Y evoluciona. Y cuando la confianza evoluciona, puede ser que en esos espacios o en otros, es la segunda etapa, ¿no? Que es, bueno, de repente estos intereses nos pueden llevar a entender que, además, tenemos objetivos comunes a través de estos intereses. Pero esos objetivos tienen que estar catapultados por ese reconocimiento de interés, de que esa colectividad puede sumar, ¿no? Impulsa el alcance de esos objetivos. Y en esos objetivos es donde, donde ya empieza a emerger estos vestigios de, wow, puede ser que nuestro objetivo no sea exactamente el mismo, pero ya tenemos más claros los objetivos de los espacios. Y eso empieza a hacer que la participación de uno sume al objetivo del otro y empiece a haber como un diseño de procesos que permiten que todos empecemos a potenciarnos a nosotros mismos. Y ahí recuerdo mucho algunos espacios. Hay mucha gente que admiro en la historia de esto, porque cada pensamiento me hace reconocer personas en cada etapa. Recuerdo que cuando emergían las comunidades tecnológicas, o sea, personas más especializadas en ciertas tecnologías que otras, básicamente ya tenían un objetivo bastante claro, no que era impulsar su carrera, poder desarrollar uno o varios productos, o algunos tenían un áspide empresarial de decir, quiero crear negocio. Y yo participé en los tres, en algunos, no sé, recuerdo en el 2010, 2011, conversaciones con personas que han tenido una carrera en una tremenda evolución hoy, alrededor de la empresa empresarial, ¿no? El acto tecnológico, que es sorprendente el desarrollo hoy. Pero todo nació de un vestigio de reconocernos hace 10, 15 años. Y en algún punto u otro siempre coincidir a partir de cómo te sumo a tu objetivo. Y interesadamente cómo sumas a mi objetivo. Eso puede evolucionar a lo que yo llamo, que es realmente la cúspide del proceso colaborativo, que no es tan fácil llegar porque se requieren muchas coincidencias en el proceso, ¿no? Que es donde ya empiezan a haber proyectos comunes, donde no solo los objetivos colisionan y se potencian entre sí, sino que ya en realidad llega a este nivel de confianza, de reconocimiento y de experiencia en el proceso colaborativo. Y empezamos a ver proyectos comunes, empezamos a ver causas comunes que nos movilizan a ejecutar de manera deliberada juntos. Y ahí es donde naturalmente creo que ya se empiezan a formar procesos que empiezan a crear espacios, soluciones, donde hay un impulso con una mayor gobernanza, ¿no? Porque el reto de pasar de los objetivos al proceso de tener proyectos, las causas comunes que impulsan comunidades alrededor de un tema más específico. Tiene que ver con cómo se crea este espacio de gobernanza, ¿no? Alrededor de cómo todos podemos participar con el mayor nivel de libertad, pero también manteniendo como estos códigos implícitos de la cultura, de la comunidad que nos envuelve. Entonces, más que la definición, que creo que fue con lo que inicié, creo que el mayor desafío termina siendo cómo vamos identificando esos espacios de construcción, de la colaboración, ¿no? De ejecución, de implementación de esto, desde la participación, el reconocimiento y la confianza, hasta que eso evoluciona, ¿no? Hacia objetivos comunes o no comunes, pero con objetivos más claros identificados que se potencian entre sí a partir de los actores de ciertos espacios digitales o físicos. Y cómo eso podría emerger hacia proyectos comunes en determinado caso que ya tienen una agenda como más deliberada, ¿no? Más intencional, que además atraen de manera más específica a estos otros, los interesados, que quieren reconocer más personas alrededor del tema muy específico y que permite un nivel de desarrollo más complejo y profundo sobre un tema o problema en particular. Oye, por lo que escucho, entonces pasamos de reconocernos, de tenernos confianza, de que haya claridad de nuestros objetivos y que eso nos lleve a tener proyectos y causas comunes que nos permitan a su vez desarrollar procesos. Entonces, digamos que ese es un poco el caminito que has mostrado. Y la pregunta aquí sería, bueno, ¿dónde entra en los proyectos de tecnología? Que sé que has visto cientos de proyectos de tecnología, algunos proyectos de empresa con tecnología, otros proyectos solo de tecnología. Pero, ¿dónde entra la variable de tecnología aquí? Y me pregunto en este mundo de los datos, ¿no? Que aquí es donde creo yo que hay una expresión muy fuerte del potencial de la colaboración, ¿no? Frente a esta oportunidad de conectar nuestros datos, de brindar nuestros datos, de creer en una plataforma y de sobre todo de creer en los lazos de esa plataforma dentro de una comunidad, ¿no? Con quién se conecta esa plataforma, con qué otros datos se conecta y eso es lo que hace potente una plataforma. Entonces, te pregunto desde tu perspectiva, este concepto, esta idea o esta filosofía, o no sé cómo llamarle de la colaboración, que puedes ver expresado en muchas cosas de nuestras vidas, ¿dónde lo ves expresado en la tecnología hoy día? Claro. La magia de la colaboración está en que a las personas nos hace sentir cercanía, ¿no? Con otras personas. La colaboración termina siendo un acto social. Ahora, la manera en la que esto va tomando una forma en la que se exponencia, o sea, se permite, se masifica el acceso para que muchas más personas participen de estos espacios que podrían narrar históricamente en una evolución de tecnologías, ¿no? Y es, o sea, empezamos a participar en un espacio de foros. O sea, es como lo primero que emergió en la Internet. Antes de eso, incluso, podríamos decir que termina mensajes directos con personas que no conocías, pero digamos que los foros fue uno de esos espacios donde empezó a haber personas que participaron. Y es tu exponencia al que yo ya no solo pueda permitirme una colaboración con los de la aldea, por decirlo así, ¿no? O sea, si pensamos en la historia, la colaboración siempre fue un espacio en el que nos permitía como tener acceso a cosas que colectivamente podíamos tener mejor acceso que individualmente. Desde las aldeas, desde la historia, ¿no? Podríamos verlo. Pero no eran espacios que permitieran demasiado acceso, ¿no? O sea, tenías que estar en un espacio físico, geográfico, con ciertas condiciones. Ahora, la tecnología empieza a multiplicar, pero es básicamente como empieza a romper las barreras del acceso y a multiplicar las posibilidades. Yo diría que los datos empiezan a ser un problema que encontramos más tarde, que es sobre qué tanto hemos aprendido de estos espacios al punto en que podemos retroalimentarlos de manera más, claro, nutrirlos de manera más virtuosa, más organizada, para que quien entra nuevo a la comunidad colaborativa pueda tener más fácil acceso y uso de todo el valor contenido en ella. Porque en realidad lo que termina siendo es, bueno, el primer problema es acceso. ¿Cómo hacemos que más participen de esto que está muy bueno y que permite que logramos crecer juntos? Entonces empiezan los foros, después empieza ICQ, MSN, con los famosos chats y los espacios de discusión abierta sobre distintos temas, que fue como esa manifestación de las conversaciones en tiempo real. Pero lo que siguen permitiendo es más acceso, ¿no? Es como, oh, wow, yo estoy interesado y quiero reconocer a más personas este tema. Antes me era difícil acceder a esos espacios, ¿no? Tenía que escribir un correo un poco frío. Si es que fue desde antes, a ver si me ponían atención, tenía que lograr romper las barreras de la participación. La tecnología, yo diría que desde el 2000, para poner un espacio, no, en 1998 al 2006, 2007, empieza a ser un masivo espacio de cómo damos más acceso. O sea, cómo logramos amplificar el espectro de participación de cualquiera a la red, vamos a ponerlo, ¿no? A nivel tecnológico. Y es donde peer-to-peer explota, donde chat explota, donde foros explotan, y empiezan a haber cosas en Latinoamérica súper interesantes. Y el on-man, ¿no? Claro, y al acceso, o sea, lo tienes fácil, estoy impulsado a querer descubrir algo, ya no tengo que, no sé, como que estar ambiguo, como que navegar por el universo para intentarlo, sino más adelante puedo lograrlo más rápidamente, ¿no? Y de hecho, ahí empiezan también a empezar a tener tanta dominancia, como en este espacio, los famosos buscadores, ¿no? Del que Google termina siendo el ganador, pero pues empiezan a haber muchos antes de Google. Que lo que dicen es, es que hay tanto a lo que tener acceso ya. O sea, que en ese momento era mucho, pero tampoco podemos decir jamás como lo que hay ahora, ¿no? Pero era tanto a lo que no es fácil acceder, ¿no? Entonces empiezan como a intentar organizar esos espacios, y ahí es donde la tecnología empieza a jugar su segundo momento, ¿no? Ya no solo es acceso, sino también como que es que puedas hacer un buen uso de los recursos de este crowd, ¿no? Esta colectividad, de manera que puedas como generar un valor propio hacia el objetivo que tú tienes. Pero después esto empieza, ¿no? A emerger hacia otras tecnologías que ya empieza a ser. Bueno, ahora cómo podemos centrar los elementos alrededor de un problema en particular. ¿Por qué no convocamos ahora? Ya no solo es como, hey, participen todos de manera un poco libre, a ver qué van encontrando, organicemos un poco esto, sino ahora, ¿por qué no somos...? Empezamos a convocar a aquellos que están movidos por una causa, un objetivo o algo, a participar de algo que ya está organizado alrededor de crear el mejor espacio para lograr esos resultados, sean sociales, sean empresariales, o sean propiamente tecnológicos. Empiezan a emerger divinas tecnologías que voy mencionando, ¿no? Como naturalmente Reddit, como Quora, pero otras mucho más segmentadas, como Waze, ¿no? Como Mapilari, que a nivel de CrowdStreet, ¿no? Datos de localización masivos. Y empiezan a emerger otras cosas como el CrowdSourcing, CrowdLending, ¿no? Que es básicamente financiamiento colectivo. O sea, empezamos a ver problemas y a hacer convocatoria alrededor de estos problemas, a las comunidades, y empezamos a jugar alrededor de estos espacios. Y acá empieza a pasar una magia, ¿no? Distinta. Pues básicamente cada espacio, cada implementación tecnológica alrededor de este camino, termina resolviendo problemas, ¿no? O sea, es como, wow, encontramos este problema y ahora ¿cómo lo resolvemos? Y naturalmente ahí la manifestación de esto empieza a hacer las redes sociales, ¿no? O sea, las redes sociales bien tradicionales como Facebook o Twitter, que empiezan a jugar con la forma de generar estas interacciones. Pero el reto que empieza a emerger desde que se hace esta, diría yo, división de tecnologías alrededor de mejorar la manera en la que interactuamos, de enfocarnos en problemas específicos, ¿no? Bueno, empiezan a ver retos, que es esa forma de orquestar básicamente la relación, de generar un espacio seguro, abierto, pero que permita tener ciertas reglas de participación, ¿no? Que son esta gobernanza alrededor de esto. Y ahí empiezan a ver dos problemas principales, ¿no? El de la gobernanza, o sea, ¿qué permitimos y qué no? Y el del uso de datos, que es, bueno, con todo esto que obtenemos, ¿cómo lo usamos a favor de la comunidad, no? De manera efectiva. Y empiezan a ser posiblemente dos de los problemas en los que hoy seguimos evolucionando alrededor de ellos, ¿no? Porque, pues, hay algunas vertientes, ¿no? Que posiblemente a nivel de gobernanza han sido exitosas. Porque al fin y al cabo empezamos a ver que la tecnología empieza a jugar un rol. Cuando ya tenemos tal nivel de densidad de actores, o sea, ya no es un tema el solamente tener acceso, porque en realidad el acceso ahora sí es básicamente generalizado, ¿no? O sea, sin duda hay retos de digitalización, pero hay una generalización del acceso. El reto empieza naturalmente a estar mucho más enfocado a, bueno, cómo organizamos, ¿no? Cómo permitimos, cómo generamos que estas relaciones estén correctamente diseñadas, fáciles en su participación. Y es donde empezamos a entender que una plataforma, al fin y al cabo, se basa en un modelo central que permite que actores interactúen en un espacio de gobernanza, o sea, de que se organizan esas interacciones de manera que sean efectivas para ambas partes y que evolucionen de una manera segura para todos los participantes de esa comunidad. Y para eso es donde empiezan los datos a ser un elemento fundamental, ¿no? Y es, bueno, ¿qué trabajo resolvemos o qué trabajo espera resolver cada tipo de persona a la hora de participar en estas redes? Y empieza el concepto de plataforma a ser todo un elemento de análisis, básicamente, ¿no? Que es cómo construimos espacios que permitan que esas interacciones sean fáciles de suceder, seguras y que permitan que en su evolución no haya básicamente esta, por decirlo así, esta pérdida de valor o esta desconexión de los participantes, de seguir queriendo estar engaged en medio de estos espacios. Este concepto de plataforma abre un universo paralelo, ya que es el tema de las plataformas y cómo emergen siendo negocios, ¿no? Y pareciera ser que aquellas plataformas que se separen de esto, tarde que, más temprano que tarde, van a perder la confianza, ¿no? Porque ahora ya no hay una imposición, sino de que los usuarios tienen que depositar la confianza y la confianza seguramente va a pasar por cumplir con esa promesa de valor, por respetar esos valores, ¿no? Y porque efectivamente la plataforma tenga eso en su esencia, que verdaderamente sea a favor de la comunidad que representa, ¿no? Y eso se dice mucho más fácil que hacerse, ¿no? Porque vemos casos emblemáticos como Facebook, donde poco a poco lo ves distanciándose, distanciándose de esa propuesta de valor inicial y los usuarios cada vez son mucho más perceptibles, perceptivos, perdón, de esto. Oye, y la penúltima pregunta que tenía es, ¿qué ejemplos has visto que te han motivado? Es decir, ¿cuáles son algunas historias de éxito que ves por ahí, tanto en tu propia carrera, en tus propios desarrollos de productos tecnológicos, y empresas como en el mundo mundial, como decimos, ¿no? ¿Cuáles son esos ejemplos inspiradores que decís, esto tiene futuro, esto puede generar un cambio positivo y disruptivo, o está generando un cambio positivo y disruptivo en la humanidad? Claro. Sí, yo diría que eso es la belleza de esta evolución, ¿no? No es crear como un documento histórico, ¿no? O sea, está divina la historia, o sea, adoro la historia. Pero digo, si analizamos la evolución de esto, para mí los foros eran algo sorprendente en su momento, ¿no? Y fueron detonantes de mucho para mi participación. Luego empieza a haber una tremenda admiración por estos espacios que de una u otra manera están logrando que se cumplan objetivos más deliberados, ¿no? Como los espacios, no sé, Khan Academy me parece un caso que fue detonante y realmente pivotal en la manera en la que la educación, ¿no? Al menos el acceso a conocimiento empieza a ser un acto masivo y realmente colectivo. Entonces, eso me mueve mucho. Después de eso, me empieza a mover mucho alrededor de esta masividad de cómo empiezan a crearse centros de interés alrededor de Reddit, por ejemplo. Me parece espectacular la manera en que esto sucede. Después, pero al mismo tiempo que esto, empiezo a admirar profundamente el tema de Open Technologies, básicamente, ¿no? Como de open source, donde al fin y al cabo las galerías, pues soy parte de tecnólogo, o sea, desarrollador y otras cosas. Entonces, pues vivía en el mundo de las librerías. Entonces, espacios de librerías en que podías encontrar código de otros y empezar a lograr cosas es sorprendente. Pero últimamente lo que, o sea, después en este intermedio, las redes sociales como social media, digamos, Facebook y estas, naturalmente fueron algo detonante, fundamental de la historia. O sea, aunque hoy podamos estar un poco, como, quiero decir, resfriados, por decirlo así, con un poco de alergia alrededor de algunos procesos de su comportamiento en el crecimiento, también yo conecto eso mucho con la masividad de la participación. Hace que empecemos a tener procesos más heterogéneos, ¿no? O sea, que de otra manera se permean de entender que no todos estaban detrás de lo mismo, del mismo interés, de la misma forma. Y más bien este rompimiento permite que se cree esta diversidad, ¿no? Yo creo que estamos en un momento de, básicamente, de diversidad, en el que posiblemente van a emerger varias plataformas temáticas, segmentadas, por comunidad, que empiezan a tener un protagonismo que no pudieron lograr en los últimos 10 años. Por falta de densidad, principalmente, ¿no? Y porque no estábamos en ese punto. Primero populamos, por decirlo así, un planeta y luego construimos villas, pero empieza, es como un poco como emerge esto. Últimamente estoy absolutamente fascinado, claramente, por blockchain, ¿no? O sea, yo creo que alguien, algún, cualquier tecnólogo hoy podría decir, guau, o sea, el potencial que tiene blockchain como tecnología para poder volver, digamos, como, claro, a traer confianza al proceso de relacionar plataformas, personas a través de la tecnología, o procesos que realmente traen transparencia, como un poco de credibilidad y historia, trazabilidad, es sorprendente. De igual manera, alrededor de los modelos de negocio, podemos decir que se crean alrededor de esto, o sea, de cripto, o sea, yo intento, yo casi que participo, aunque sea poco, en muchos de cripto lending, crowd lending, o sea, todo lo que esto sea, intento tener un cierto espacio para ir entendiendo cómo va evolucionando la manera en la que usamos estas tecnologías. Creo que, naturalmente, blockchain va a ser algo pivotal en la historia, ¿no? Sobre el proceso de transferencia de datos, sobre el tema de relaciones entre actores de un ecosistema, y sobre el tema de pulper un poco a la esencia de esa trazabilidad, seguridad y confianza que catapulta un nuevo momento de participación colectiva, ¿no? Además que ahora tenemos problemas, o sea, siempre los hemos tenido, pero ahora somos más, por decir, más conscientes, ¿no? Más visibles hacia problemas globales de altísima relevancia que realmente requieren de procesos complejos para resolverlo, porque son sistemas complejos, de múltiples aristas de complejidad. Y no me refiero a dificultad, sino a la complejidad que emerge de que los problemas tengan, no sé, no puedo decir ningún número, o sea, cien formas distintas de verse el mismo problema. Climate change, o sea, cosas así que son. Siempre han sido los sistemas sociales complejos, pero creo que ahora la tecnología, al mismo tiempo que brinda muchas posibilidades de poner algún tipo de orden, estructura, transparencia, como bien decís, a esos problemas, pero también le ha agregado otra capita de complejidad, ¿no? Porque tiene la capacidad de mostrar múltiples aristas de una misma cosa, ¿no? De hacer visible esa complejidad, esas layers, le dicen. No sé, ahorita se me fue la palabra. Oye, y para terminar, ¿cuál es el futuro que vos te soñás? Si vos tuvieras que decir cuáles son las tendencias, además, que te hacen ser optimistas con ese futuro que vos te soñás. Claro. Mira que, o sea, la colectividad que logramos, ¿no? A través de ese nivel de densidad en la participación de personas a nivel digital, permite uno que el conocimiento, ¿no? Sea realmente masivo. O sea, yo sí creo que a nivel de educación, además, la pandemia claramente quita un poco esas barreras, ¿no? Como esos celos paradigmáticos, como básicamente esos paradigmas que obstaculizaban como el fluir, básicamente, alrededor de esto, si tiene potencial para resolver los problemas de acceso a conocimiento. Claramente, no para todos, no de todas maneras, no de una sola manera, más bien de maneras súper diversas. Yo creo que hacia la educación vamos a ver, sin duda, siendo un nuevo emerger de, es básicamente, de personas instruidas, con capacidades de tener acceso y cambiar un poco su realidad a partir de este nivel de populación y de lograr tener acceso a conocimiento de una manera mucho más efectiva. La otra cosa, o sea, siempre creo que está muy atada a la densidad, ¿no? Como ya somos tantos, voy a decirlo muy fríamente, ¿no? Como somos tantos de tantas perspectivas, con tan diversos, participando y teniendo acceso a lo mismo, podemos naturalmente estar siendo súper movidos a temas como, a reconocer problemas como el cambio climático, ¿no? O sea, como temas de naturaleza y de supervivencia, básicamente, que, fundamentales. Y cómo podemos participar de manera efectiva por lograr movilizar causas que mejoren, que generen progreso a la hora de resolver estos problemas, es absolutamente emocionante cómo la tecnología nos lo va a permitir, ¿no? El tercero, y yo creo que donde coinciden los retos, termina siendo otra vez la gobernanza, ¿no? Y, bueno, cómo logramos organizarnos alrededor de esa masividad para poder alcanzar no solo el interés y el reconocimiento, sino jugar desde los objetivos y ejecutar proyectos comunes masivos. Me parece que blockchain va a traer, va a traer mucho de esa pieza de transparencia y credibilidad. No estamos solo en la punta de la iceberg de lo que es la posibilidad de uso de esta tecnología alrededor de distintos problemas, ¿no? Muy hacia el acto financiero, que naturalmente es uno de los problemas más masivos que las personas reconocen, pero creo que a partir de otros problemas como los datos, la comunicación, ¿no? La información, el acceso a la información, la seguridad de datos personales y todo este flujo hacia eso. Me emociona mucho eso y lo que yo creo que es un desafío a nivel social sin duda es tenemos que tenemos el reto de cuestionarnos un poco la historia en algunos segmentos, ¿no? En el sector social y político, por ejemplo. ¡Wow! ¿Cómo podemos absorber, abrazar algunos de estos progresos tan grandes alrededor de participación, seguridad que pueden haber habido en tecnología para retarnos a entender modelos que nos permitan que esto pueda emerger con un respiro nuevo de seguridad, de transparencia, de participación. Creo que el tema de GovTech me parece que es algo determinante hacia esto. Y parece ser que tal vez nosotros desde la tecnología o desde la tecnología se puede nutrir el mundo real, el mundo físico, ¿no? Porque a pesar de tantas leyes, tantos sistemas reales, no hay claridad sobre cuáles son las reglas del juego en muchos frentes y pareciera que hay una gran oportunidad desde la tecnología de tratar de aportar con blockchain, por ejemplo, a la necesidad de reglas claras de transparencia, de trazabilidad. de acuerdo que ese es un futuro esperanzador, pero sobre todo es un futuro que nos invita a que sigamos trabajando por eso, ¿no? Total. Sí, no solo necesitamos tecnología, necesitamos buena reflexión, no decir, buenos cerebros que estén queriendo descifrar, ¿no? cómo retarnos a entender cómo poner la tecnología a favor de problemas específicos que de repente empiezan a escalar de manera interesante para tener mayor participación, adopción, crecimiento. Creo que las rutas del crecimiento a nivel de la colaboración siempre son, o sea, son incontrolables, o sea, es algo que puede llegar a un nivel infinito, pero necesitamos tener, o sea, pensar correctamente en cuestionar paradigmas que a veces son como bastante establecidos, para eso se requieren reflexiones profundas, informadas, que es donde necesitamos personas como tú realmente tomándose el tiempo de craft, ¿no? de discernir sobre temas y planteando soluciones a través de la tecnología y la participación de la colaboración. y como vos. Por eso estamos aquí colaborando. Bueno, Andrés, muchísimas gracias realmente por este tiempo. Siempre uno aprende muchísimo hablando con vos, no solamente por la profundidad de tu pensamiento, sino con una gran, gran capacidad de estructurar ideas complejas en esquemas que son fácilmente, casi, casi yo puedo hacer una infografía de tu conversación que tiene una gran profundidad pero también una gran expresión práctica, ¿no? Que es parte de tu magia también. Muchísimas gracias y un grandísimo abrazo y espero tenerte aquí te invitado nuevamente pronto. Meli, qué placer, muchos éxitos y a todos creo que que impulsemos a cada historia que sale en Tech for Good es la mejor forma de seguir colaborando con aquellos que están creando, pues generando esta reflexión y poniéndola en acción, ¿no? Para sus modelos de negocio o proyectos. Así que feliz y admirado por todos los que han pasado por acá. Un fuerte abrazo y siempre que pueda pues estoy a tus órdenes. Gracias. 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 Gracias.